Por AM1220 Ecomedios comienza La vida en cada paso Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas y la participación de Ana María Echevarrieta A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai Buenas tardes, buenas tardes a todos ¿Qué tal querida audiencia? ¿Qué tal colegas en general? Aquí estamos, un día lluvioso, pero al fin juntos A través de este medio, a través de Ecomedios AM1220 La verdad que contento de poder estar compartiendo este aire con mis amigas del alma Este programa se llama La vida en cada paso Qué lindo, me encanta Siempre me acompaña la locutora y amiga Ana María Echevarrieta Gracias Anita por estar, una vez más Gracias, gracias Carlos, gracias a vos Y también voy a agradecer, y si me permitís, saludar a Javier Martínez Ah, está operando Oh, qué lujo, por favor, muchas gracias por acompañarnos Sí, acá en la radio los técnicos son bastante, son lujos Son un lujo Estamos contentos, estamos muy contentos Y Carmencita, Serra, ¿cómo anda? Ella también me acompaña, la Reiki Master, podóloga, tienes toda... Es una mezcla lo tuyo, pero al fin bueno Son muchos años de camino Bueno, lo más importante es que estamos con nuestros queridos oyentes Que realmente están respondiendo maravillosamente La verdad que si ya, estoy viendo acá los mensajes Graciela Ross y Elizabeth Jerez Ay Dios, Laura, María Cristina Pérez Eva, uy, Marcela del Carmen Mabel, bueno, la verdad son tantos Ya, ya, ya hay una pila, está corriendo Esto es la importancia de que nos escuchen Y la alegría que nos da recibir los mensajes Porque quiere decir que están presentes y acompañándonos Por supuesto Bueno, también quiero agradecer la presencia que siempre nos acompaña De nuestro productor, Daniel Hernando Que está detrás, allá en la pecera Él está siguiendo el programa Y todos los problemas técnicos que pueda haber Colaborando con Javier, ¿no? Ahí, con la radio, con los técnicos Es muy importante Porque este espacio no se hace solo Es un equipo que está trabajando Y la verdad que yo estoy muy feliz de eso Y también los colegas que nos siguen, ¿no? Y también la audiencia en general Que está atenta a todo lo que nosotros podamos decir Sobre la patología de los pies Pero a la vez también todo lo que podamos decir En lo que refiere a lo que nos pasa en la vida En cada paso En el andar En el andar, ¿no? Qué importante Porque lo que me pasa a mí Te pasa a vos Le pasa al otro No le pasó Digamos, las vivencias que ya hemos hablado En distintos programas Y hablamos de actitudes O no De todo Y qué lindo Es un programa en vivo Que sale del corazón Porque no preparamos realmente Exacto Es tan instantáneo todo Que poder contestarle a los oyentes O de pronto que ellos nos hagan preguntas Eso es lo bueno de estar en vivo Que a veces no sale quizás con toda la prolejidad Pero... No, bueno Es un programa en vivo El que está del otro lado lo entiende Y entiende la buena intención que nosotros tenemos Tenemos muy buenas intenciones Y... A ver ¿Quién auspicia este programa, Anita? ¿Quién auspicia? ¿Qué pregunta? Por supuesto que Optium Avenida Rivadavia 6176 WhatsApp Para comunicarse Lo vamos a dar para consultas Preguntas O inquietudes 11 36 79 52 26 Reitero 11 36 79 52 26 Bueno A la vez de auspiciar Optium También apoya a Optium Alicates O sea En este caso La empresa mundial Mundial Que nosotros representamos los alicates Fundamentalmente El alicate 176 776 El alicate exclusivo De un podólogo Realmente Es lo que nosotros utilizamos Y nos va muy bien Pero quiero agradecer A la empresa mundial Una empresa brasilera Que está también en nuestro país De que ellos colaboran con nosotros Así que gracias La gente de mundial Gracias Mónica De mundial Y así seguiremos Este Dando gracias A mucha mucha gente Y en este momento Agradezco ahora también A la audiencia Y voy a nombrarlos también Hilda Rodríguez Ana Biondo Que hace Sanita Este Viviana Yaques Pau Gómez Está escuchando también Analia Escalante Uy Hay unos cuantos Este La lluvia Clara No sé qué dice La lluvia Bueno Clara Bueno Colegas Colegas Y audiencia en general Gracias Gracias por Por los saludos Gracias por estar ahí Bueno Quería Antes de seguir Ahora con el programa Y con la dinámica Que siempre hacemos ¿No? Queridas amigas Que están aquí Este Digamos En los programas anteriores Hemos hablado de diabetes Hemos hablado de distintas patologías Y quedaron colgadas Las preguntas En el foro Inclusive No en el foro Sino en el whatsapp Que vos acabas de mencionar Preguntas que han hecho Y que quedaron colgadas Por ejemplo Una de las preguntas Dice Carlos ¿Cómo se clasifica la diabetes Entonces? Que no me quedó claro Bueno Bueno Realmente quizás En la radio Nosotros no esplayamos demasiado Pero Básicamente Está la diabetes Severa Colegas Que es la autoinmune Es la que directamente El páncreas No fabrica insulina Y recordemos Que la insulina Es una hormona Que controla La glucosa En sangre O sea El azúcar Si no tenés insulina Tenés un descontrol De la glucosa O del azúcar Y eso genera El excedente de glucosa En el torrente sanguíneo Genera daños Daños en el corazón Daños en los riñones Daños en el cerebro Daños en los capilares En todo el cuerpo Genera daño El excedente de azúcar Por eso O de glucosa Como se llama Entonces ya es La diabetes severa Que es La diabetes tipo 1 La autoinmune Autoinmune Cuando hablamos de autoinmune Quiero aclarar Que eso Está dado En aquellos casos Donde el organismo No se reconoce A sí mismo Y las defensas Que tenemos Atacan a las células Propias del cuerpo O sea El propio cuerpo Se ataca a sí mismo Creyendo que es un enemigo Y ataca a las células Que realmente No son enemigas Y que fabrican Un producto tan importante Como la insulina Eso sería Una autoinmune Después tenemos La diabetes grave También Que es deficiencia De insulina Del páncreas O sea El páncreas Produce insulina Pero en forma De deficiente Ya estamos En una diabetes Donde es La diabetes tipo 2 Que es deficiente Después tenemos La diabetes Que es la insulina resistente La que realmente La que realmente Es la célula Tenemos insulina Pero la insulina No es reconocida Por las células Entonces ya tenemos Una tercera categoría Dentro de la diabetes tipo 2 Es una categoría De insulina resistencia Y después sí Hablamos de una tercera categoría Que es Digamos La gestión Gestacional Perdón Gestacional Quiere decir Que la mujer embarazada Que está esperando A su niño Su bebé En la gestación Puede haber Elevaciones De la glucosa En sangre Por una disfunción Hormonal En general Y después Que tiene su bebé De pronto Esta diabetes Desaparece Pero hay que tener cuidado Porque si tuvo La diabetes gestacional Hay que tomar Todas las medidas preventivas Para que no tenga Diabetes tipo 2 O sea que Es un llamado De atención Cuidado chiquita Y después Dentro de la diabetes tipo 2 Que me olvidé decir Está la diabetes De la obesidad O sea Ser obeso O sea Eso también genera Predispone Predispone Claro La falta de actividad física La obesidad La mala alimentación Hay una predisposición Que está relacionada Por supuesto Con la insulina Resistencia Esto es la pregunta Que la tengo acá anotada Que me estaban preguntando ¿Cuál es la clasificación? Entonces yo diría Clasificación Así en general Diabetes tipo 1 Que es justamente Cuando el páncreas No produce insulina Y necesitas Inyectar insulina Todos los días Con un control Como corresponde La otra Es la insulina Resistencia O tipo 2 O la Ya sea Por obesidad O por lo que sea Donde a través De las medicaciones Por vía oral Sin ser insulina Podemos llegar A controlar Esta enfermedad O sea Digamos que Podemos ir manejándola Con dieta Ahora todo esto Se puede prevenir Y si tenés Y si tenés Y si tenés a mamá Y papá Que son diabéticos Claro que lo podés prevenir ¿Cómo lo prevenís? Y lo podemos prevenir Con una buena alimentación No estar obesitos No estar gordos Tener actividad física Cuidarnos Y de esa manera Y de esa manera Hacemos que si Esa enfermedad La íbamos a tener La corramos Y la alejemos De nosotros Pero Pero Es tomando conciencia Claro Pero digo Que podemos prevenirla De que aparezca Rápido En cambio Si tenés a papá Mamá Diabético Y encima No te cuidas en las comidas Y no tenés actividad física Ni dudes Que vas a tener Diabetes Tipo 2 Bueno Y la otra pregunta Que me hacen Con respecto a El tema De cómo se puede Pero Cómo yo sé Que tengo diabetes Bueno Eso es a través De que Hay un estado En mí Que de pronto Puedo tener Puedo estar gordito Puedo estar excedido De peso Puedo tener calores Así como Si tuviera una gripe Puedo tener Apetito desmedido Bueno Hay una situación Que en ese caso Cuando el médico Especialista Un clínico Te hace un estudio Y te dice Bueno Vamos a ver Cómo están Por un laboratorio Vamos a ver Cómo están Tus valores de glucosa Y en general Colesterol Es un estudio Un laboratorio En general De sangre Y ahí de pronto Te salta Que vos tenés Tal o cual Tenés elevada La azúcar en sangre Vamos a hacer Un estudio Más profundo Entonces Se hace la curva De la glucemia Es otro Un estudio más Pero hay otro estudio Que es muy importante Que hay que tener en cuenta A todos en general Querida audiencia Es lo que se denomina La hemoglobina Glicosilada O glucosilada Son dos términos Glico O glucosilada Es exactamente Lo mismo Que se denomina En el laboratorio Que a veces lo buscas Y dices ¿Dónde dice Hemoglobina glucosilada En mi laboratorio? Que lo querés leer Es CDHVA1C HVA1C Cuando está esa sigla HVA1C Estamos hablando Del estudio De la hemoglobina Glucosilada Que se hace Cada tres meses El estudio Cada tres meses Porque el glóbulo rojo Vive tres meses Se muere Entonces En el glóbulo rojo Es donde queda Depositada la glucosa Y ese estudio Significa Extraer de ese glóbulo rojo A ver ¿Cómo quedó impreso El tema de la glucemia En tres meses? ¿Se dan cuenta? Entonces Ese estudio De tres meses Te va a dar Un número En porcentaje Y ese porcentaje En general Tiene que ser 5.7 Que es el número Establecido Por debajo De ese número 5.7 Estamos en una hemoglobina Normal Si estamos Por arriba De 6.5 Por ciento De la hemoglobina Glucosilada Estamos diciendo Que estamos Ya En una diabetes Y ya hay una Prediabetes Y sirve ¿Por qué? Vamos a suponer Que tenés Un paciente diabético El médico Hace un esfuerzo Bárbaro Entonces Vos le decís Si doctor Yo me cuido Y sabe Como me cuido Si pero usted Está comiendo No yo estoy comiendo bien Entonces el médico ¿Qué hace? Dice a este le pido Una hemoglobina Glucosilada A ver si me dice La verdad Entonces Ahí se nota Y ahí Dice la verdad El porcentaje Si el porcentaje Te da 7 8 Estás mintiendo Mal Entonces Es un correctivo Es saber la verdad De cómo te está yendo No solamente Para determinar En qué estado Está tu cuerpo Si es diabético O no Sino también Para controlarte Para ver si realmente Estás haciendo bien La dieta Te estás aplicando Te estás aplicando La medicación Bien La hemoglobina Glucosilada Es un La verdad Un estudio Excelente Que los podólogos Podemos recomendar A nuestros pacientes Pedite una HbA1c HbA1c Que sería El nombre Hemoglobina Glucosilada Esto te va a determinar Que si tenés 7 8 9 Estás diabético Estás diabético Hay que hacer Todos los estudios Y esos estudios Que va a ser La curva de la glucosa Después Y te tiene que dar Cuando haces la curva Que a las 2 horas Estés en 1 gramo 30 por litro de sangre 1 gramo 20 1 gramo 18 1 gramo Pero si después De 2 horas Estás por arriba De 2 gramos De insulina Por litro de sangre Se puede decir Que ya es Un paciente Diabético No lleguemos a esto Colegas O audiencia en general Perdón que mezclo Las dos cosas Pero ya no sé Cómo hablarles Si son alumnos Colegas Pero está muy bien Que nuestros colegas Sepan todo Lo que estás informando Porque el paciente No sabe nada Muchas veces No tiene información Claro, claro, claro Entonces que Que se preparen Los profesionales Nuestros Y que sepan Contribuir A que sea El alerta ¿No? Realmente Claro En realidad En realidad El tema este De la diabetes Es un tema Mundial Es un problema Severo Por las consecuencias Que trae Y necesitamos Mucha educación Estoy pensando En voz alta Que el 14 de noviembre Es el día De la diabetes A nivel mundial Y no sé Si tendríamos Que hacer algo Como lo hicimos El año pasado De hacer una charla Gratuita Informativa Estoy pensando Estoy pensándolo En voz alta En este momento Porque el año Se nos pasó rápido Este Pero bueno Así están las cosas ¿No? Y bueno Y la última pregunta Que tengo colgada Por acá Ahí está la diabetes Hablamos Hablamos de la hemoglobina Glucosilada Hablamos de los valores Ah, también Quiero aclarar Que si vos tenés Una hemoglobina Glucosilada Que es por debajo De 3 O 4 Estamos en un estado De hipoglucemia Y la hipoglucemia También es otro problema O sea Tenés poca Tenés siempre Baja la insulina O sea Tampoco es bueno O sea Tiene que haber Un equilibrio ¿Se acuerdan Que había una hormona Que se llamaba O se llama Somatostatina Que es la que equilibra La hormona glucagón Y la hormona insulina Son dos hormonas Estas dos hormonas Tienen que estar equilibradas Cuando hay Un exceso De poca glucosa En sangre Hay un estado De frialdad El cuerpo está muy mal En realidad Estamos muy mal También O sea Estamos muy mal Si estamos excedidos Tiene que haber Un punto medio Ese es el estado De Se denomina Homeostasis El estado de equilibrio Un estado de Bienestar Bueno Y la última pregunta Que acá había anotada Es Que quedó colgada Es Me preguntan Si Nosotros hablamos De disidrosis Y me preguntan Si la disidrosis Tiene cura Bueno Desde la podología Por supuesto No, no Quiero aclarar Lo siguiente La disidrosis Dijimos que No es una patología Que está relacionada Con Una micosis Si puede tener Un correlato O con una bacteria Pero La causa inicial De una disidrosis Que no tiene que ver Con una alteración De la hidratación De la piel Sino Tiene que ver Con una situación De una reacción Segunda A una infección Que hay En tu cuerpo Externa O interna Digamos Que es una reacción A una infección Que puede ser Interna O externa O también dijimos Que puede ser Una reacción A un estado emocional O a un estado También del tiempo O sea A ver Si es verano Si es invierno Es emoción Las estaciones También influyen mucho Y más en la época De la primavera Pero Eso es El especialista Que tiene que determinarlo Yo sugería A muchos pacientes Que tienen Disidrosis Si Localmente Colocamos la cremita Colocamos El Deport Que hablamos Creo la semana pasada No hay ningún problema Pero si no corregimos La causa Si no actuamos Sobre el origen Real De la patología No se va a resolver Siguen siendo Paliativos Pero no Resolutivos Esa es la verdad Siguen siendo Paliativos Y no resolutivos Pero lo resolutivo Tiene que ver Desde la medicina Ya No desde la podología Y desde la medicina El médico Tiene que evaluar Si hay una infección Interna Y a veces Hay parásitos Que determinados estudios No lo indican Por eso Acá A mí me ha ido muy bien Con esto Son muy pocos Los especialistas Pero Qué bueno Sugerir un parasitólogo Porque parasitólogo Tiene otra Otra visión Y puede haber Un tipo de parásito A nivel intestinal Que te esté Perjudicando Y que es el que Te genera la disidrosis Vos podés estar Colocando cremitas Todo el tiempo Pero la causa Es algo que está En tu cuerpo Y a nivel parásito Y los parásitos Están en todos lados Entonces Digamos En general Para todos En general Un parasitólogo No está mal Cuando hace años Que tenés una disidrosis Esa expresión En manos Que te pica Que te pica Te rascas Y no sabés qué hacer Y no hay producto Que te venga bien Se colocan hasta corticoides Y vos no podés estar Con corticoides Todo el tiempo Entonces Ahí Va Un buen análisis Un buen estudio Por supuesto Ya son especialidades médicas Las que lo van a resolver Y el podólogo Si termina siendo Una muy buena derivación Y una muy buena Actuación local Para que Para que no se infecte más Porque se acuerdan Si vos tenés Un picor Te rascas Te lastimas Te infectas Entonces Con ese argumento El podólogo Podocosmiatra O pedicuro Puede Darle el camino Al paciente Porque a veces No hay conciencia De qué hago Con esto que me pasa Claro, claro, claro Sí Está interesante O no me parece A mí Me parece que hablamos demasiado No, no, no Al contrario ¿Cómo vamos muchachos? ¿Bien, Javi? Bien Javier dice Sí, vamos bien Tipo te hace así Ahora se escuchó No, no sé Pero el tipo Te hace así No, pero bueno Quería Decirle a todos En general Que hacemos Lo mejor posible Para educar A todos A la sociedad En conjunto Para que entiendan Que hay muchas cosas Que se pueden resolver De una manera sencilla Y simple Conociendo un poco Cómo Porque es educar Nuestra misión También es educar Y orientar Y estamos funcionando Como orientadores Como educadores Para nuestra hermosa profesión Que crece Día a día Y quería también Ahora sí Quiero Me acordé Me recordé Hubo un congreso De podología Que yo los felicité La semana pasada Pero también quiero felicitarlos A dos colegas En general A dos colegas ¿Por qué? Porque en la provincia de Santa Fe El colegio de podólogos En la circunscripción Primera Ganó Eduardo Moreno La presidencia Y en la circunscripción Segunda De Rosario Ganó Laura Cacabrini Con Espini Con René Espini Amigazo Y con Bueno Y Sabrina Rossi Entonces quiero decir Quiero mandarles un saludo A estos colegas Porque ellos hacen Mucho esfuerzo Para darle A la profesión Sí, sí Para darle jerarquía Todo el tiempo Desde la Universidad Del Gran Rosario Después de la Universidad Nacional del Litoral Y también de la UBA Se hace mucho esfuerzo Acá mismo En Capital Pero quiero también Agradecer Y decirles Bueno, muchachos Sigan adelante Vamos por más Siempre decimos lo mismo En Optium Vamos por más Vamos por más Así que bueno No sé cuánto tiempo nos queda Algo así como Tres minutos Tres minutos ¿Se te ocurrió algo? Se me ocurrió Esto que es Los caminos de la vida Ajá Que a veces Nos encontramos En situaciones Que nos hacen Caer Pero No perder La esperanza Y Volver a empezar No perder La esperanza Y volver a empezar Bueno La esperanza Dicen que es lo último Que uno pierde Por eso Por eso Por eso Entonces ¿Y qué es la esperanza De pobre? No, perdón No, no, no Comprender esta situación Carlos De uno perder Esperanza El desánimo Con un volver a empezar Que le vamos a transmitir A los oyentes Y a todos los podólogos Que nos acompañan Que dice Vuelve a empezar Aunque sientas el cansancio Aunque el triunfo te abandone Aunque un error te lastime Aunque una traición te hiera Aunque la ilusión se apague Aunque el dolor queme tus ojos Aunque ignoren tus esfuerzos Aunque la ingratitud sea la paga Aunque la incomprensión corte tu risa Aunque todo parezca nada Vuelve a empezar Lindo, muy lindo Acá se me apagó el monitor No sé qué pasó Ah, bueno A ver, ahora le estamos diciendo A Daniel que venga por acá De última Qué lindo, qué lindo No puedo mencionarlos Porque tengo el monitor apagado Interesante Interesante Estas palabras Es un aliento creo Más en este momento O en cualquier momento de la vida Esto de volver De tener fuerza Para seguir adelante Sobre todo Con una buena actitud Eso es muy importante La actitud Vamos ahora Cuando comencemos A hablar De este tema tan importante Que es la actitud La actitud Y también ¿Por qué no podemos Podemos saber Mientras tanto Vos buscá ahí En ese lío de papeles que tenés No, en serio En serio Algo que tenga que ver La verdad que Qué mujer Desde que la conozco Vine con un bolso Cargado de papeles Bueno, buscá unos papeles Algo que tenga que ver Con la actitud Por favor Sí, bueno Bueno Y vos buscá en la mente A ver si tenés Vamos redondeando Si tenés algo Que tenga que ver También con el egoísmo Bueno, la actitud Bueno, la actitud Es una Justamente Una parte Negativa El egoísmo Ah, buenísimo Bueno Bueno A toda la audiencia No tengo No sé Técnicamente Me quedé sin pantalla Al no tener pantalla No puedo estar agradeciendo Los agradecimientos Pero nos vemos Ya son 14.30 Y ya dejamos En menos de 5 minutos Estamos nuevamente Abrazos, queridos Gracias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En Unfis Vamos a cuidarte En Unfis Venís a encontrarte Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en UmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 En este minuto de puro branding Quiero contarte Que la Clínica del Sol Inauguró consultorios De evaluación post-COVID El servicio cuenta con Consultas clínicas Para evaluar al paciente Según sus antecedentes Y estudios previos Prescripción De interconsultas O estudios Realización de estudios Y entrega de resultados Seguimiento Y apto físico Reserva tu turno A través de Mi portal Clínicas.com.ar Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresa en UmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Nuevamente Acá estamos Niñas Bueno 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 Que lindo que suena Niñas Tenemos siempre en el corazón La niña interna Exacto Ahora quiero Decirles que ya A ver Ya tenemos Técnicamente fue arreglado El problema Lidia Morinico Mabel Arguelles Alba Rojas Silvia Ramírez Silvia Burstein Ay Silvita Que andas Por ahí Este María Cristina Pérez María Elena Castaño Maru Pesac Paseca Laura Gómez Fanny Castaño Querido Carlos Y colegas Que te acompañan Estamos Junto a ustedes El programa Cada Día Mejores Que bueno La Judela Burgos Lindo programa Siempre aprendo Desde Bulón Gracias Bueno Así se van sumando Mirta Abregú María Elena Castaño Que ya habían mencionado Graciela Rossi Muy bueno Muy buena la charla Y la información Pichirilli Que grande La Tanita Siempre con ustedes Que bueno Nos sigue Nos sigue Es eterna Esta Pichirilli Este Zuma Mazotti Gracias Bueno Chicos Chicas Colegas General Gracias Gracias por acompañarnos Y darnos este impulso Estas ganas De seguir haciendo un programa Que lo hacemos de verdad Como decía Carmen Con amor Lo hacemos con ganas Lo hacemos para que todo el mundo Este informado Y bueno La vida en cada paso ¿No te parece? ¿Quién auspicia? Optium Que bueno Avenida Rivadavia 6.176 11-36-79-52-26 Para consultas Preguntas Inquietudes 11-36-79-52-26 Optium Bien Quería Ya que estás con el teléfono Si quieren consultar Estamos en un masterclass Que yo voy a dar Que tiene que ver Que tiene que ver con patologías Poco comunes Patologías poco comunes Se va a realizar el sábado 14-13 de noviembre A las 17 horas Sábado Justamente 13 de noviembre A las 17 horas Un masterclass Donde yo voy a dar Voy a estar hablando De patologías Poco comunes Por ahora No les digo cuáles Pero va a ser interesante Este masterclass Me gustaría Que estén presentes Porque va a ser Una apertura Muy interesante Y lo que es El podólogo Puede hacer Con esas patologías Patologías Poco frecuentes De verdad Pero que Alguna vez te toca Eso Quería Remarcarlo Bueno Estábamos Carmencita Hablando A mi me encanta Hablar con las dos De cosas de la vida Estábamos hablando De la actitud Muy bien Y preguntaste El egoísmo La actitud Es el comportamiento Que tenemos Y a veces Tenemos muy buena actitud Y a veces Tenemos mala actitud Eso sería bueno Hacernos un autoexamen ¿Cómo actúo? ¿Qué disponibilidad Tengo en mis comportamientos? Porque a veces La actitud No tiene que ver Con la forma De proceder Yo estoy de una manera Y procedo de otra ¿Por qué? Porque hay una pelea Entre lo que quiero ser Y lo que necesito mostrar Claro Entonces La persona egoísta Por ahí No te das cuenta Que es egoísta Pero en su proceder En su manifestación De no querer ayudar Al otro Está siendo egoísta Como hace Carlos Que enseña Todo lo que él sabe Hay muchos profesionales Que son celosos Y piensan Que si dicen todo Van a perder Todo lo contrario Siempre yo digo Hay para todos Y sobra Entonces es muy bueno Enseñar Educar Compartir No guardarnos nada Porque realmente No tiene sentido Y en eso está La actitud buena La actitud de compartir Quiere decir Quiere decir que el egoísta Propósito en la vida De sentirse fuerte Y gritar Y decir Acá estoy yo Cuando en realidad No hace falta gritar Claro No tiene interés En los demás Ese es el egoísta Quiere todo para sí Claro No tiene interés En los demás Y arreglate Y yo pienso en mí O sea Esto es Viene del ego ¿No? Sí Egoísta es ego Claro Porque el ego bien entendido Es también Protectivo Porque los chicos Son egoístas Esto lo quiero para mí Esto lo quiero para mí ¿Por qué? Porque se tienen que salvar Cuidar Es algo que te protege Pero después Conviviendo en la sociedad Y educando Fijate que en el jardín Lo primero que se enseña A una criatura Es a compartir Claro Y el chiquito Está acostumbrado en su casa A ser dueño de todo Entonces le cuesta A los seres humanos Les cuesta compartir Cuando empiezan a compartir Se dan cuenta El milagro que sucede En la vida propia Porque vos lo sabés Mejor que nadie Sí, claro Claro O sea El dar al otro Te significa recibir Mucho más Sí, es verdad Yo personalmente Desde la docencia Desde la enseñanza Una de las características Que muchos colegas Me lo dicen Me dicen Carlos La verdad que vos Entregás todo Compartís todo La forma de explicarlo De decir Sí, sí, es verdad Lo hago Naturalmente Con amor Con ganas Porque quiero que te vaya bien Si a mí me va bien ¿Por qué no te puede ir bien a vos? Yo comparto mi experiencia Y eso lo tenemos que enseñar A los profesionales Que comparten un consultorio Se ponen a trabajar juntas Dos personas Tienen que compartir La información ¿Por qué? Va a beneficiar al lugar Exacto A ver, Anita ¿Tenés algo? Porque te dije que busques algo ¿Encontraste algo? Sí, sí Tengo encontrado Con respecto al tema De la actitud Ah, bien De la actitud No del egoísmo De la actitud No, de la actitud Bueno Entra como dice Carmen El egoísmo también Dentro de las actitudes Hay actitudes nobles Y hay actitudes egoístas Como vos lo decías Anteriormente Pero esto se trata Es un relato lindo Para que lo escuchen Quienes nos acompañan Y se titula Dos alternativas Y dice así Jerry Era el tipo de persona Que te encantaría odiar Siempre estaba de buen humor Y tenía algo positivo Que decir Cuando alguien le preguntaba Cómo le iba Él respondía Si pudiera estar mejor Tendría un gemelo Él era un gerente único Porque tenía Varias camareras Que lo habían seguido De restaurante En restaurante La razón Porque las camareras Seguían a Jerry Era por su actitud Él era Un motivador natural Si un empleado Tenía un mal día Jerry estaba ahí Para decirle al empleado Cómo ver el lado positivo De la situación Ver este estilo Realmente Me causó curiosidad Así que un día Fui a buscar a Jerry Y le pregunté No lo entiendo No es posible Ser una persona positiva Todo el tiempo ¿Cómo lo haces? Jerry respondió Cada mañana despierto Y me digo A mí mismo Jerry Tienes dos opciones hoy Puedes escoger Estar de buen humor O puedes escoger Estar de mal humor Y siempre escojo Estar de buen humor Cada vez que sucede Algo malo Puedo escoger Entre ser una víctima O aprender de ello Escojo Aprender de ello Cada vez que viene Alguien a mí Para quejarse Puedo aceptar su queja O puedo sacarle El lado positivo De la vida Escojo El lado positivo De la vida Sí Claro Pero No es tan fácil Proteste Sí lo es Dijo Jerry Todo en la vida Es acerca de elecciones Cuando quitas Todo lo demás Cada situación Es una elección Tú eliges Cómo reaccionas A cada situación Tú eliges Cómo la gente Afectará Tu estado de ánimo Tú eliges Estar de buen humor O de mal humor En resumen Tú eliges Cómo vivir la vida Reflexioné En lo que Jerry Jerry me dijo Poco tiempo después Dejé la industria hotelera Para iniciar Mi propio negocio Perdimos contacto Pero con frecuencia Pensaba en Jerry Cuando tenía que hacer Una elección en la vida En vez de reaccionar a ella Varios años más tarde Me enteré que Jerry Hizo algo Que nunca debe hacerse En un negocio De restaurante Dejó la puerta De atrás abierta Una mañana Y fue asaltado Por tres ladrones armados Mientras trataba De abrir la caja fuerte Su mano Temblando por el nerviosismo Resbaló En la combinación Los asaltantes Sintieron pánico Y le dispararon Con mucha suerte Jerry fue encontrado Relativamente pronto Y llevado A emergencia A una clínica Después de horas De cirugía Y semanas De terapia intensiva Jerry fue dado de alta Aún con fragmentos De bala En su cuerpo Me encontré Con Jerry Seis meses Después del accidente Y cuando le pregunté Cómo estaba Me respondió Si pudiera estar mejor Tendría un gemelo Le pregunté Qué pasó Por su mente En el momento Del asalto Contestó Lo primero Que vino a mi mente Fue que debía Haber cerrado Con llave La puerta de atrás Cuando estaba Cuando estaba tirado En el piso Recordé Que tenía Dos opciones Podía elegir Vivir O podía Elegir Morir Y elegí Vivir ¿No sentiste miedo? Le pregunté Jerry continuó Los médicos Fueron geniales No dejaban De decirme Que iba a estar bien Pero cuando me llevaron Al quirófano Y vi Las expresiones En las caras De los médicos Y enfermeras Realmente me asusté Podía leer en sus ojos Ese hombre muerto Supe entonces Que debía Entrar en acción ¿Y qué hiciste? Pregunté Bueno Uno de los médicos Me preguntó Si era alérgico A algo Y respirando Profundo Grité Sí A las balas Mientras reía Les dije Estoy eligiendo Vivir Operenme Como si estuviera vivo No muerto Jerry Vivió Por la maestría De los médicos Pero sobre todo Por su asombrosa Actitud Aprendí que cada día Tenemos La elección De vivir Plenamente La actitud Al final Es todo Muy bueno Largueli Te digo Largueli Pero Entendeli Era necesario Llegar al final Sí Ese final No llegaba nunca Llego ¿Y qué termina Jerry? Que termina el programa Y no Es para probar Tu actitud De paciencia Y es algo Que no No tiene mucha gente La paciencia Que es la ciencia La que yo tuve Recién pensando Que teníamos Se acaba el programa Yo digo Esta mujer Te probó la paciencia Sí 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 Gracias No 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 Te perdonamos Bueno Estoy perdonada Pero de cualquier manera Era interesante 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 el mensaje Y cuando vos Mientras nos leía Pensaba Es la resiliencia Total Es ser resiliente Porque en definitiva Es una actitud Resiliente Elige el camino De la actitud positiva Actitud positiva Esto me hizo acordar A una frase Desde que yo aprendí Desde mi juventud Creo Que la tengo Que es el ser Y el parecer No solamente Hay que serlo Si no parecerlo Porque si vos decís Que sos buena persona Pero parecés Un desalmado Realmente Dice yo soy buena persona Dice la señorita Y ata una pollerita Que se le ve la Si serás buena Pero no parece No parece La apariencia Y el ser Y el parecer Es muy importante La actitud positiva Lo que vos Hablabas Del egoísmo Cómo se juntan ¿No? La Todo Porque en realidad Es Cómo nos desarrollamos En nuestra vida Pero sí Hay gente que no puede Como vos decís No hay gente que no puede Y es una lástima Porque si pudiera Si lo intentara Se beneficiaría Porque se sentiría mejor Consigo misma Claro Claro Es eso O sea Pero yo creo que es algo También Es de la madera Que estamos hechos ¿No? Porque también es Es lo que se dice La madera Es buena madera Es de buena madera Es buena leche Como se dice por ahí también Pero bueno 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 Espero haber sido En general bien Quiero hacer una publicidad Ahora Bueno, bueno Podoclínica Podoclínica 2022 Teatro astral El año que viene O sea O después lo decís De nuevo Se llama Podoclínica 2022 El renacimiento ¿Qué tema? El renacimiento Y ¿Qué vamos a brindar En este evento? El año que viene Falta un montonazo Bueno Ya digo que vayan Ya va a salir la promoción De la venta Así rápida Bueno Eso se encargan La pre-venta Como la de turismo Muy bien Pero estamos haciéndolo Un año antes Ya van a estar Pero ojo Que los temas Son una maravilla Ya están los temas Ya están decididos Inclusive Quienes van a disertar Hay problemas De presupuesto Por supuesto Porque estamos En una época Un poco difícil Y estamos recién Relaciendo ¿No? Así que Pero de cualquier forma Los temas Que van a ser Revolucionarios Es como un renacer Y un resurgimiento De una podología Más activa Por supuesto Conservadora Conservadora Porque Necesitamos Esa podología Que sea Que se muestre O sea Va a estar interesante Realmente Sí Fíjate que sale La actitud positiva De poder A largo tiempo Tener ese propósito Ahí habla De cómo creemos En la actitud positiva Claro Sí Yo estoy pensando Que va a ser muy positivo Totalmente Después me lo decís bien Podoclínica Después me lo decís Con tus palabras Y repetimos el lugar Por favor Sí Es en el teatro astral De la calle Avenida Corrientes No te llamo la dirección Pero Podoclínica 2022 Magnífico Se llama El Renacimiento Estupendo Estupendo Te quiero hacer una pregunta Carlos Cuando vos hablas De terapéutica Conservadora Sí ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite? Uh, qué pregunta A ver, a ver, a ver Bueno, para todos en general Terapéutica Conservadora Es La acción Que nosotros Tomamos A ver El podólogo Es Un profesional Que trabaja Para brindar Un servicio De salud Pero donde tiene Sus propios límites Y por eso decimos Conservador Pero Cuando hablo De una actitud Conservadora Estoy diciendo Que no O sea Paso los límites De la medicina Ahí se entiende Porque A ver La podología Puede ser Conservadora Porque puede ser Conservadora Cuando no hace nada Cuando la podología Es Derivativa Derivológica Yo no soy Un podólogo Derivólogo Yo soy un podólogo Me siento Muy bien Resolutivo Entonces Vos podés ser Ultraconservador En la profesión Pero se es Derivología O sea Derivás todo Al médico Y nosotros Somos Podólogos Conservadores O sea Que somos La alternativa Terapéutica A la medicina Desde un lugar Conservador Sin invadir Justamente Los procedimientos Del médico Pero somos Vanguardia Por eso hay Dos corrientes En la podología Está la corriente Vanguardista Y está la corriente Tranquila Digamos La común La que Todo La de confort La pericuría O podología De confort Y la podología La otra Entonces Hay enfrentamientos ¿Por qué? Porque cuando se trata De podología De vanguardia O trabajo Podología Justamente Alternativa Terapéutica Conservadora Si somos Conservadores Pero nos metemos Un poquitito más Estamos siempre Corriendo el límite Siempre Corriendo el límite Porque cuando Corremos el límite Estamos muy cerca De cruzar la línea De hecho A veces Ponemos el piecito Del otro lado Y nos sacamos Es la actitud desafiante ¿No? Yo puedo Yo puedo Pero es la búsqueda Colegas Es la búsqueda De mejores incumbencias O de mayores incumbencias Y para eso es No inyectar anestesia No medicar por vía oral Y no utilizar bisturí Para hacer una recesión Mientras yo Ese es el límite Vos me preguntaste ¿Cuál es el límite? Sí, sí, sí Sin anestesia inyectable Sin incisión Sin sutura El resto Y hago lo que puedo O sea Digamos que lo veo Al límite Personalmente Sí, sí Por eso decimos Que es una patología De vanguardia Porque toma ese lugar Y ese es el lugar Que sí quisiera yo Para la patología Pero por ley Porque esa sería Un poco La idea ¿Contesté tu pregunta? Sí, Carlos Muchas gracias ¿Algo que opinas vos? Estoy emocionada Por esto del renacimiento Porque nos va a llevar tiempo Pero es la calidad Y es el broche de oro A la podocomiatría A la podología Y a la pedicuría O sea Renacer después De todo lo que nos tocó vivir Claro, claro, claro Bueno, acá Perdón Antes de seguir Escúchame A ver Dice Cristina Díaz Nancy Sosa Alejandra Ruiz Cristina Acuña La salud de nuestros pies La salud de nuestros pies De Silvia Hay una banda Hay gente de A ver De Río Negro Que antes lo había visto Que no lo pude decir O sea Digamos Yo a toda esta gente Todos estos colegas Toda gente Que realmente nos quiere Nos sigue Y les encanta Lo que estamos haciendo Silvia Dure Me está diciendo Excelente reflexión Bueno Estamos Todo en lo mismo Yo creo que Como vos me hiciste Una pregunta muy puntual Es muy piola La pregunta tuya Porque Me hace replantear Lo que yo siempre Investigué dentro De la podología ¿No? O sea ¿Cuál es el verdadero Límite? Y el límite Mirá Yo no me meto Con la inyección Yo no me meto Con la medicación Por vio oral Y yo no me meto Suturando a nadie Y lo demás Bueno Lo hago como Alternativa terapéutica Así que bueno Desde ese lugar Y si hay algo Que realmente Es una zona oscura Que la medicina Puede ver Y bueno Que la Digamos que por favor Que se revea Toda esta historia Y para eso están Los institucionales De la profesión Que son los que Se tienen que ocupar De buscar Que estas incumbencias Queden plasmadas En una ley En un decreto No sé En lo que sea Yo políticamente No conozco el tema ¿No? Bueno Vos me dijiste Entonces por el podoclínica Te gustó la palabra Renacimiento Me emociona Porque renacer Es algo que Tenemos que tener Todos En una actitud De seguir Confiando En el universo Bien Mirá Nadia Núñez Nos dice Me encanta el programa Silvia Wolfstein Dice Hay equipo La rulos Viste Te dice Hay equipo Claro que hay equipo Silvia Como no va a haber equipo Cristina Acuña Bien Me encanta Escucharlos Ahora Che Somos un éxito Bueno ahora Ahora La pregunta te hago Hablamos de egoísta Sí ¿Y qué es el egocéntrico? Tenerles compasión A veces cuesta mucho decir Voy a enviarle luz A ese ser que le falta Y justamente El que tiene mucho ego O el que Un poco de ego Hay que tener Por el propio Y por eso se maquillás Es necesario Pero el que es demasiado Y piensa en sí mismo Realmente es un ser Que tenemos que tenerle compasión ¿Por qué? Porque no entendió nada Cuando uno entiende la vida Vive para compartirla Como nosotros compartimos Con nuestros oyentes Cuando das las charlas Compartir Sentir esa vibración de amor Que se transmite Cuando uno lo comparte Porque solo No sentís nada Pero cuando estás Aunque sea con el otro Sentís que la vida Vale la pena vivirla Yo como estoy con ustedes Ustedes me seducen Ah Bueno Bueno Ustedes Son mi equipo Ustedes No, pero en serio Ahora hablando en serio Son mi complemento ¿Sabés qué lindo, no? Ser complemento Uno del otro Es importante Porque hacemos un programa Que nos complementamos Y eso lo ve la gente Lo ve el que nos está escuchando Y a ver Por eso digo Marita Moreno Pasaría horas Aprendiendo de ustedes Marta Quintulén Hola Buenas tardes De Villa Regina Excelente reflexión Bueno Y así siguen Los mensajitos ¿No? Y a poquito Con amor También Bueno Pero basta de tanto amor Hagámoslo un poco agresivo El tema Guau Yo decía Que cuando nosotros desarrollamos Gracias a la pregunta Que vos me hiciste Estaba pensando Cuando hemos desarrollado El método Optium Que es una alternativa Terapéutica Conservadora No invasiva Y donde utilizamos Procedimientos propios Que no son los procedimientos Del médico Mirá Ya lo tengo Este Nace Paralelamente A toda esta investigación La línea de productos Mirabay Porque no nos olvidemos Que Mirabay Esta princesa hindú Es una musa Para mí Una musa Inspiradora De toda la línea De productos Porque Un producto Que sirve Para ablandar Un producto Que sirve Como emoliente Un producto Que sirve Para aflojar El tema De la uña La onicocriptosis Para la onicocriptosis Para las micosis Para Hay tanto El talco Que sirve Perfectamente Para quitar La humedad Excedente De ese pie Para evitar La micosis Interdigital Donde sea Un talco De primera Está puesto Todo el amor Ahí En un momento Yo estuve En la cocina Revolviendo cremas O sea Así nace También La necesidad La necesidad Y Mirabai Fue una musa Inspiradora Si bien Yo he leído Las poesías De Mirabai Hace un tiempo Cuando tenía 24 años Fijate vos Cuando yo puedo Este De alguna manera Plasmar En Mirabai Este Estas musas Inspiradoras De aquel momento Lo lleva hoy A un producto A varios productos De la línea Mirabai Le vamos a regalar A los oyentes Un poema De Mirabai En el próximo programa Si, si Me encantaría Ah, que lindo Me encantaría Lo voy a traer Voy a traer El libro Y los poemas De Mirabai Una hindú Una princesa Hindu Bueno Estamos Casi terminando Nos quedan Tres minutos Y medio Este A ver Alguna reflexión Alguna reflexión Una bendición A ver ¿Te queda bien? Cortita Esta vez No es como Sí, sí, sí No, si no va Con un programa Bueno Esta bendición Es un proverbio Holandés Que dice Desde mi mágico Universo Sin soltar Tu mano Desde mi mágico Universo Llenando de amor Tu corazón Ojalá que siempre Haya trabajo Que hacer con tus manos Ojalá que tu bolsillo Siempre, siempre Guarde Una moneda Una moneda O dos Ojalá que siempre Brille el sol En el cristal De tu ventana Ojalá que siempre Puedas Seguir al arco iris En cada lluvia Ojalá que siempre Tengas Cerca La mano De un amigo Ojalá que Dios Llene tu corazón De gozo Para confortarte Que bueno Desde Jujuy Me está mandando Un mensaje Que está tomando vacaciones Que se llama Cristina Tejeira Mirá vos Cristinita Por Jujuy Que me contás Nosotros acá trabajando Haciendo un esfuerzo Día de lluvia Y la Tejeira Que lindo Jujuy Que lindo Estoy muy contento Tenemos un tiempito más Carmencita A ver Contame Te veo Y tu libro Este es tu libro Camino Sanador Fíjense que como podóloga Amé siempre Los pies Y el camino sanador Me inspiró Para entender Al ser humano En ese libro Habla de cómo Cambiar de actitud Y sanarnos Mucha gente Muchos testimonios Dan El resultado De que Lo tienen en su mesita De luz Como un fiel compañero Y lo bueno Que aquí está El testimonio De mi amigo Carlos Banega Yo estoy ahí adentro Ya lo sé Ya me leí Y no me gusta decirlo Porque el ego Va a decir Che que ego Pero Hay una página Dedicada a él Donde habla De cómo él logró Vencer todo tipo De adversidad Y llegó a hacer Lo que hoy Es un ejemplo Gracias Escúchame Para la próxima Me gustaría ver Cómo podemos hacer Si te ocurre algo Para que las colegas O la gente en general Pueda tener este libro Sí Yo había pensado Que Optium Es muy generoso Y como soy parte De ese amor Qué tal Si les mandamos Por PDF El camino Sí, sí El programa Se está cerrando El flaco me hace Dale Toda la señal Muchachos Un beso a todos Nos vemos el próximo jueves A las 14 horas Gracias Javier Gracias Daniel Gracias Carmencita Gracias Los quiero a todos Gracias Y a toda esta hermosa audiencia Donde todavía Claudia Mereles Nos sigue mandando Silvia nos manda saludos Rosemary González Uy Dios No para Gracias Gracias a todos Gracias a todos Y acá estamos Los queremos mucho Gracias Muchas gracias 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 Auspicio este programa Optium Y su exclusiva línea De productos Mirabay Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios